El técnico de Chivas, José Saturnino Cardoso, dará descanso al cuadro titular este martes, cuando dispute su primer partido en la actual edición de la Copa 1010. El rebaño sagrado recibirá al Morelia, en punto de las 21 horas y lo hará con un equipo plagado de suplentes. En la Copa daremos descanso a estos jugadores por el esfuerzo que hicieron contra Cruz Azul. Les llevará dos días recuperarse y el juego es el martes. Tenemos un plan B' de ver jugadores que tenemos en mente. Queremos darles una oportunidad para que los que no jueguen los veamos el martes, explicó el propio estratega paraguayo, y este domingo, durante el entrenamiento en Verde Valle, dejó ver cuál sería el cuadro titular para el duelo copero, ante Morelia. En el arco estará Miguel Jiménez, el habitual suplente de Raúl Gudiño. Delante de él, la defensa estaría conformada por Miguel Basulto, Mario de Luna, Benjamín Calinto y Miguel Ponce. En el medio campo se encuentra la única duda, pues este domingo trabajó el técnico rojiblanco con Michael Pérez en la contención, pero el habitual titular podría ser reservado para el encuentro del siguiente domingo, en casa del Toluca. En este caso, sería Fernando Beltrán quien aparecería en la Copa 1010, acompañado por Alan Cervantes, mientras que los volantes serán Alejandro Sendejas y Walter Gael Sandoval. El ataque será conformado por el refuerzo Ángel Sepúlveda y el joven canterano José de Jesús Godínez, uno de los futbolistas de la cantera rojiblanca que más le llenan el ojo al entrenador paraguayo, pues lo considera con las condiciones típicas de un atacante sudamericano. Así, el Guadalajara trata de dejar pronto atrás la derrota del sábado frente al Cruz Azul y por lo pronto, este domingo comenzó ya a preparar lo que será su debut en la Copa 1010 del torneo Apertura 2018. Más noticias en MSN, batalla campal entre aficionados de León y rayados deja 29 detenidos tigres, no deja escapar puntos frente a Tijuana. Más noticias en MSN, batalla campal entre aficionados de León y rayados, no deja escapar puntos frente a Tijuana.